También tienes este hábito. ¿Cuáles son las consecuencias para el cuerpo de un crujido en los dedos? Muchas personas tienen la costumbre de chasquear los dedos. Además, una vez al día, todo no está limitado. ¿Alguna vez has pensado en cómo afecta a tu cuerpo? Hay muchas sugerencias de que esto desgasta mucho la sequedad de los dedos o la espalda, si también te gusta su crujido. ¿Pero es eso cierto? Solo se sabe una cosa para esto, es dañino o no, pero el impacto negativo de tales acciones aún no se ha producido. Por extraño que parezca, muchos científicos estaban interesados en estos problemas, pero hasta ahora nadie ha podido encontrar ninguna salud a partir de tales acciones. Esta posición es reportada por el canal de telegramas las cosas son obvias. El hábito de crujir los dedos está tan extendido que si fuera dañino, habría mucha evidencia. Sin embargo, hay estas pruebas. Por lo tanto, es poco probable que produzca artritis con un crujido en las manos, dice el cirujano ortopédico Pedro Bereziklian. Pero al mismo tiempo el médico le advirtió que debe tener cuidado en caso de un cuello, los movimientos repentinos pueden provocar una hernia de disco. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día. ¡Gracias!